Lo más criollo del mapa, el Orsa, en casa del ángel de la cuarumbra. Hoy traigo mi canto alegre porque me siento dichoso de cantarte en este día, Virgen de la Coromoto. Tengo fe en ti, virgencita, soy creyente y muy devoto, me acompañas donde vayas y antes de salirte inmovil. En tu templo te visitan, de muchas partes por tu don tan poderoso, los milagros los conceden y nos llenamos de gozo, al enfermo tú los sanas con tu poder bondadoso, si es rico o pobre no importa, si creen se sanarán pronto. Aquí estamos reunidos, Virgen Santísima, alegres y orgullosos, esperando un año más, de este día tan majestuoso, donde te le apareciste, aquel indio Coromoto, dándole gracias porque eres madre de todos nosotros. El Orsa, lo más criollo del mapa, para toda esa gente, barrandera y defensora de nuestro control. ¡Gracias! ¡Gracias!